No lo puedes pasar por dentro, solo se cambian los vecinos, no se cambian Isabel ni Rubén, que son los que estaban preguntándose. Lo que pasa es que también el que está hablando tiene que ir a siete y se tiene que sentar. Son cinco, los que tienen que sentarse en cuatro sitios. Uno se queda siempre fuera y va a ir al futuro de otra vez a preguntar a alguno de los integrantes de Rubén. ¿Te gustan tus vecinos? No. ¿Y qué vecinos te gustan? Los de... los de San Antonio. Vale, entonces se cambiaría. Por fuera. Por fuera. Mierda tiene que alimentar,gebiz. Mierda tiene que alimentar,